El gobierno está tomando las decisiones correctas. La Organización Mundial de la Salud y organismos internacionales de la salud han señalado que México ha actuado de manera correcta. Como dijo ahora el presidente, creo que ahí lo respaldamos, fue tema de la plenaria. A pegarse a la ciencia, a hacer caso de la ciencia. Y me parece que el gobierno mexicano ha actuado con prudencia, preventivamente, sin generar pánico ni alarma excesiva. El Senado de la República ha tomado ahorita una decisión, el grupo mayoritario, que le plantearé a los grupos parlamentarios y a la mesa directiva de que solo se tenga reunión plenaria y las reuniones de comisiones indispensables. Vamos a suspender actos masivos, foros nacionales o internacionales e incluso interparlamentarias en Europa y Asia o en México, que sean reuniones de carácter internacional. Por ejemplo, ya suspendimos Beijing, que iba a ser en mayo, ya suspendimos también una interparlamentaria de jóvenes del Parlatino, ya suspendimos una interparlamentaria con Asia, y vamos a suspender foros nacionales masivos. Yo creo que hasta que superemos la crisis. No puedo yo decir cuándo estará erradicado el virus o cuándo lograremos la normalidad en materia de salud, pero el Senado ya no va a permitir eventos en sus instalaciones y le pido la comprensión a todos los senadores. Lo voy a plantear con los grupos parlamentarios. Ayer por la noche ya lo hice con el PAN, con el Senador Curi, lo hice con el Senador Dante Delgado, lo hice con el Senador Velasco y lo hice con el Senador Osorio Chong. Me falta hablar con los otros tres coordinadores y vamos a plantearle a la mesa directiva que sea un acuerdo del Pleno para que no sea una medida aislada o tomada sola por una fracción, un grupo parlamentario. Económicamente la presencia del virus, del coronavirus, nos va a lastimar económicamente. Hay que estar preparados. Me preocupa, ya lo comentó el presidente, pero no nos va a quedar otra. Él dijo una expresión de la austeridad republicana a la pobreza franciscana en el gobierno. Nosotros en el Senado estamos dispuestos a asumir también medidas más austeras para enfrentar la crisis. Todos, todos tenemos que hacer un esfuerzo por enfrentar la crisis de la caída del precio del petróleo y la crisis que está provocando el coronavirus. El gobierno se está preparando económicamente y nosotros debemos de prepararnos en el Senado también para salir con éxito de esta pandemia, reconocida así ya por la OMS el día de ayer. Es inminente un reajuste al gasto. Sí. Se tiene que revisar por la Cámara de Diputados el presupuesto de egresos. Ha quedado desfasado. Y frente a esta crisis hay que prever la salud por encima de todo. Hay que priorizar la salud de los mexicanos y las mexicanas por encima de todo. ¿Abre la inversión privada y nacional y extranjera sería otra opción? Sí. Seguramente será un paquete de medidas que anuncie el Ejecutivo y que nosotros respaldemos. Lo decimos desde ahora. El grupo mayoritario del Senado respaldará racional y razonadamente las políticas públicas que implemente el presidente de la República para enfrentarnos con éxito a la pandemia del coronavirus, a la caída del precio del petróleo y a los problemas que se presenten en materia económica y social. Vamos a cerrar filas con el presidente López Obrador. Que no les quede duda a nadie porque es el momento de unidad nacional. Es el momento de estar viendo por el país, no por intereses partidistas ni personales. ¿Y en materia de la espina que ya están dándose las heridas entre PAN y Moreno? Ya, no hay heridas. Hay simplemente algunos episodios que se superan con la política. No, porque la fiscalía tendrá que determinarlo. Yo confío en que la verdad aflore, pero no quiero profundizar más. La verdad siempre aflora. Nunca se mantiene en la oscuridad. Y yo confío, mucho, mucho confío, en que todo saldrá adelante. No, una de las conclusiones de ayer de la reunión del Grupo Plural fue exhortar a la fiscalía para que la mayor rapidez posible le sea imprimida a esta indagatoria. A todos conviene, a todos conviene. Y por lo pronto se restauró la confianza, no se trabaja bajo sospecha, se restaura la estabilidad y la gobernabilidad. Y todos honraremos nuestra palabra. Porque siempre es mejor el acuerdo que la confrontación. Es mejor el entendimiento racional que ir a camino sin retorno del pleito insubstancial y del pleito ciego. No vale la pena. Si no, estaríamos renunciando a la política y estaríamos renunciando al quehacer de la buena política. ¿Cuál es su previsión de la sesión de hoy? Hoy será una sesión larga. Iniciamos ahorita una sesión que quedó pendiente la sesión pasada. Se tiene que cerrar. Ya cerró. Y luego se abre la sesión solemne de las mujeres para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Luego viene el informe del INAI que va a ser también pesado. Y luego, por último, se cierra la sesión solemne. O sea, que hoy tendremos tres sesiones. Esta que se cerró, la sesión solemne y luego se abre la ordinaria en la que se estará discutiendo y en su caso aprobando los dictámenes de equidad y de igualdad de género entre las que se encuentran la violencia política de género. Entonces, creo que va a ser una sesión larga. No lo sé, pero va a ser larga.